A partir del día 1 de enero, la velocidad mínima de acceso a Internet será de un megabit por segundo. De esta forma, España será, junto con Finlandia y Malta, de los pocos países europeos que tienen reconocida por ley la velocidad de navegación por la red. En esta fecha entra en vigor el contrato de Telefónica con el Estado para dar el Servicio Universal de Telecomunicaciones tras el concurso que se celebró este año y que tiene como novedad la inclusión de la velocidad mínima de Internet. Otra novedad es que el Servicio de Información Telefónica 1188 deja de funcionar. La compañía que preside Alierta señala ahora que unos 200.000 ciudadanos se verán beneficiados con esta velocidad. En este Servicio Universal también se incluye el acceso obligatorio al servicio telefónico, a teléfonos públicos de pago y a guías telefónicas que podrán ser en formato digital, aunque el usuario siempre podrá exigirlas en papel.